Y mis próximos invitados llegan desde la Empresa Eléctrica en nuestra capital. Le doy la bienvenida en esta tarde a Tamara Font Iglesias, quien es la directora de la Escuela de Capacitación de la Empresa Eléctrica en La Habana. Y también nos acompaña Juan Alexis Frometa Luna, quien es el director de Capital Humano. Bienvenidos a Hola Habana y muy buenas tardes. Vamos a estar conversando fundamentalmente acerca de la preparación del personal de la Empresa Eléctrica y nuevas promociones y también cursos a los que los interesados pueden acceder. ¿Qué áreas tienen hoy prioridad dentro de la Empresa Eléctrica en La Habana para generar cursos de capacitación en algunas especialidades? Las áreas que tienen la prioridad en la formación de cursos son el área de operaciones y el área comercial. Ambas áreas son la columna vertebral de la empresa. En el área de operaciones tenemos el despacho de carga, donde trabajan técnicos e ingenieros. También tenemos los grupos técnicos, ahí es donde se organiza, se desarrolla y se controla todos los mantenimientos. Y tenemos los linieros, que son actores fundamentales en el proceso de mantenimiento de nuestras líneas. ¿Cuáles son los cursos previstos, entonces, Tamara, y cuáles son los requisitos que deben reunir las personas que estén interesadas? Bueno, en nuestra, buenas tardes, en nuestra UVB, los cursos previstos son cursos de liniero eléctrico, inspector eléctrico, lector cobrador, auxiliar económico y operadores de subestaciones. En cuanto a los linieros eléctricos, captamos fundamentalmente hombres y mujeres también, jóvenes entre 19 y 35 años de edad, tienen que tener 12 grados, técnicos de nivel medio del perfil eléctrico o también técnicos de nivel medio graduados en otras especialidades. Haber cumplido el servicio militar en el caso de los varones y, bueno, aprobar el chequeo médico y aprobar todo el proceso de captación y selección. En otro curso que también preparamos, cursos de inspector eléctrico, lector cobrador, administrador de oficinas comerciales, que, bueno, realmente también necesitamos que tengan un perfil eléctrico también, 12 grados, y técnicos medios en electricidad de otras especialidades. También aprobar todo el proceso de captación y selección. Otros cursos también, auxiliar económico, que son las personas que radican en las oficinas comerciales, que se dedican a lo que es la ventanilla de cobro, el movimiento, la contabilidad, la verificación de todo lo que es el cobro. Y, bueno, también los requisitos de 12 grados, técnicos medios en el perfil económico o, bueno, graduados también de otras especialidades. Afines, claro. Afines también. Aprobar todo el proceso de captación y selección y haber pasado, en el caso de los varones, el servicio militar. Ahora bien, los interesados, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde deben dirigirse? Bueno, los interesados pueden dirigirse a la dirección de Capital Humano, primeramente, de la empresa eléctrica La Habana. Allí, bueno, pueden acceder a los especialistas de Capital Humano. La dirección de la empresa eléctrica radica en Avenida Independencia, kilómetro 6 y medio, o a los teléfonos, llamar a los teléfonos 7646-3309. También nos pueden visitar en la escuela de capacitación, cita en carretera Varona, kilómetro 1 y medio, en Caldevila, en Bollero, o llamar a los teléfonos 7646-3214. Con dos fotos, carnet de identidad, certificado de escolaridad, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. ¿Hay alguna información relacionada con el adiestramiento del personal en fuentes renovables de energía y también de eficiencia energética? Sí, nosotros también preparamos, hemos preparado a nuestros trabajadores en un proceso de homologación y certificación para la utilización de los paneles fotovoltaicos. Nosotros tenemos instalados en la empresa alrededor de 300 paneles con una potencia instalada de 114 kW, que ha servido, bueno, como parte de la preparación de nuestros trabajadores en la utilización de esos recursos. Tamara, ¿hay otros cursos, digamos, a mediano plazo? Sí, a mediano plazo preparamos también cursos de despachador provincial del SEM, que es el que dirige la operación del sistema, administradores de sucursal. También preparamos los podadores de redes técnicas complejas, que son los que se dedican a la poda de todas las redes del arbolado de La Habana. Y, bueno, también cursos de electricistas de subestaciones, que se dedican también a lo que es el mantenimiento de todas las subestaciones de 110 kW. O sea, estos jóvenes que comienzan a recibir estos cursos pueden, a través de la capacitación, irse superando y perfeccionando su trabajo para poder ascender, entonces, a otros puestos de la empresa. Sí, sí, sí. Si pueden superarse, recibir cursos de capacitación, superación, y así poder, de perfeccionamiento, y así poder ascender a otros puestos de la empresa. Bueno, La Habana siempre será la vía para la promoción, pero también a través de las páginas de la empresa eléctrica se publican estas convocatorias. Sí. Correcto. Sí, a través de Telegram, de la página de Facebook. Sí. Perfecto. Entonces, yo les agradezco esta tarde su visitar a nuestro programa. Vamos a reiterar la dirección de la escuela y el número de teléfono, por favor. Sí, UEP Capacitación, cita en Carretera Varona, kilómetro 1,5, Caldevila-Bollero, teléfono 647-646-3214. Y la empresa eléctrica La Habana, cita en Avenida Independencia, kilómetro 6,5, Caldevila-Bollero también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Hola Habana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.